Hola, hola. Bueno, voy a continuar con la página 38 del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Aquí tenemos un diagrama que se llama Victoria Privada de la Interdependencia y la Independencia y la Dependencia. Y en la página 39 tenemos otro diagrama que se llama Primer Hábito, Sea Proactivo, Principios de la Visión Personal y también pues habla de los 3 enfoques. Y dice Afile la Sierra. Entonces, estos diagramas los voy a dejar en el Instagram para que los consulten allí. Bueno, continuemos con la página 40. No conozco ningún hecho más alentador que la infuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Henry David Toreau. Mientras lee este libro, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo con el ojo de la mente. Puede mirarse a sí mismo como si fuera otra persona. Intente ahora otra cosa. Piensa en el estado de ánimo en el que se encuentra. Puede identificarlo. ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su presente estado mental? Piensa ahora durante un minuto sobre cómo está trabajando su mente. ¿Es rápida y despierta? ¿Se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y conjeturar lo que se pretende con él? Su capacidad para hacer lo que acaba de hacer es específicamente humana. Los animales no lo poseen. La denominamos autoconciencia. Es la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posea el dominio de todas las cosas del mundo y que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. No somos nuestros sentimientos. No somos nuestros estados de ánimo. Ni siquiera somos nuestros pensamientos. El hecho mismo de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en que nos vemos. Ver el paradigma de nosotros mismos, que es el más fundamental para la efectividad, afecta no solo a nuestras actitudes y conductas, sino también el modo en que vemos a las personas. Se convierte nuestro mapa en la naturaleza básica de la humanidad. De hecho, mientras no tengamos una cuenta, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Pero a causa de la singular capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros paradigmas para determinar si son propicios basados en la realidad o están en función de condicionamientos y condiciones. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y paradigmas de las personas que nos rodean, la concepción que tengamos y nosotros mismos será como la imagen reflejada en los espejos deformantes de los parques de atracciones. Siempre te retrasas porque no tienes que mantener las cosas en orden. Tienes que ser un artista, comes como un cerdo. Me parece increíble que hayas ganado. Esto es tan simple, ¿por qué no lo comprendes? Esas imágenes están tan desmembradas y carecen de proporción a menudo que son solo unas proyecciones y reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas de las que se originan y no nos proporcionan un reflejo correcto de lo que somos. El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran medida determinados por el condicionamiento y por ciertas condiciones. Aunque hayamos reconocido el tremendo poder del condicionamiento en nuestras vidas, decir que estamos determinados por él, que no tenemos ningún control sobre esa influencia, genera un mapa totalmente distinto. Hay en realidad tres mapas sociales, tres teorías deterministas, ampliamente aceptables que independientemente o en combinación pretenden explicar la naturaleza del hombre. El determinismo genético dice básicamente que la culpa es de los abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Sus abuelas eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además usted es irlandés y así son los irlandeses. El determinismo psíquico dice básicamente que la culpa es de los padres. Su educación, sus experiencias infantiles establecieron lo esencial de sus tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no le gusta estar rodeado de personas. Así es como lo educaron sus padres. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error porque en su más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted era muy vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales cuando uno no se comportaba de acuerdo con lo esperado. El determinismo ambiental dice que la culpa es del patrón o el jefe o de su esposa, su hijo adolescente, su situación económica o la política nacional. ¿Alguien o algo de su ambiente es responsable de su situación? Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo-respuesta que solemos asociar con los experimentos de Pablo. La idea básica es que estamos condicionados para responder en un modo particular a un estímulo concreto. Bueno, hay mucha bulla todavía de carros, a pesar de que estamos en cuarentena, pasa mucho, mucho caro. ¿Con cuánta precisión y funcionalidad describen estos mapas el territorio? Entonces en esta página nos encontramos con otro esquema pequeñito que dice, son dos cuadros, en uno dice estímulo con unas flechas y en el otro dice, señala respuesta. Este es el modelo reactivo, igual lo subo al Instagram. ¿Con cuál claridad reflejan esos espejos la naturaleza verdadera del hombre? ¿Se convierten en profecías de autocumplimiento? ¿Se basan en principios que podemos comprobar en nuestro interior? Entre estímulo y respuesta. Otro título. Para responder a estos interrogantes, permítame al lector que comparta con él la historia ejemplificadora de Víctor Frank. Frank era un determinista educado en la tradición de la psicología freudiniana, según la cual lo que nos sucede en niños deforma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestras vidas. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y en lo esencial no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frank era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos en cámaras de gas. ¡Wow! Con la excepción de su hermana, perdió a toda su familia. El propio Frank fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. ¡Uf! ¡Qué terrible! Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esta libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frank era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decidir de qué modo podían afectarle todo aquello. Entre lo que sucedía o los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus experiencias, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado en el campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como lección que había aprendido durante la tortura. Por la vida de disciplinas de este tipo, mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y embrionaria libertad, que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar su sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. En las más degradantes circunstancias inimaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación de nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto e incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestras autoconciencias, libres de cualquier otra influencia. Ni siquiera los animales más inteligentes tienen esos recursos. Podemos decir con una metáfora tomada del lenguaje de la informática que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento o por ambas cosas. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de este adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo. No pueden cambiar la programación, ni siquiera tienen conciencia de ella. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramientos. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada, y la del hombre, ilimitada. Pero si vivimos como animales, sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. El paradigma determinista proviene, primeramente, del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros, y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien eso permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores, como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dicen que este mapa, en modo alguno, describe el territorio. Nuestras dotes singularmente humanas nos elevan por encima del mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano entre el estímulo y la respuesta. Y allí está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Otro título, La proactividad definida. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo a partir del cual empezó a desarrollar el primer y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas. El hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa. Significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones de las palabras responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores y no es producto de las condiciones ni está fundamentada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarlos. Bueno, tenemos otro diagrama. Estímulo, libertad interior de elegir, respuesta, autoconciencia, imaginación, conciencia moral, voluntad independiente. Modelo proactivo. Entonces, ese diagrama se llama modelo proactivo. Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por un ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo mismo su propio clima. El hecho de que yo abrile el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga un buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se les trata bien, se sienten bien. Cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas y autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas los controle. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores. Valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sea físicos, sociales o psicológicos. Pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una lección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña mucho más que lo que nos sucede es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Aquí hay una recomendación especial en el libro, El Arte de Amargarse la Vida. Habla mucho sobre esta precisamente parte del darle permiso a otra persona para que nos haga daño. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente. En esencial, si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro. Pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente, soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podrá decir, elijo otra cosa. Una vez en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de la proactividad, una mujer del público se puso de pie en medio de mi disertación y empezó a decir algo muy excitada. El público era muy numeroso y cuando algunas personas se volvieron a mirarla, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba haciendo, se asoró y volvió a sentarse. Pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando con la gente que tenía alrededor, se la veía muy feliz. Aguardé una pausa con impaciencia para poder averiguar qué había sucedido. En cuanto tuve la oportunidad, me acerqué a ella y le pedí que contara su experiencia. No pude imaginar lo que me había ocurrido, dijo. Trato como enfermera para el hombre más miserable e ingrato que pueda imaginarse. Nada de lo que haga es suficiente para él. Nunca lo aprecia, ni siquiera me lo reconoce. Constantemente me acosa y encuentra defectos en todo lo que hago. Por culpa de este hombre, mi vida es desgraciada y a menudo descargo mi frustración sobre mi familia. Las otras enfermeras sienten lo mismo. Casi rezamos para que lo echen. ¿Y usted tuvo el descaro de plantarse allí y decir que nada puede herirme, que nadie puede herirme sin mi consentimiento y que yo elijo mi propia vida emocional de infelicidad? Bien, en modo alguno podía yo aceptar esa idea. Pero seguí pensando sobre ello. Realicé una verdadera introspección y empecé a preguntarme. ¿Tengo el poder de elegir mi respuesta? Cuando por fin comprendí que en realidad tengo ese poder, cuando me tragué a esa amarga píldora y comprendí que yo había elegido ser desgraciada, también comprendí que podía elegir no serlo. En ese momento me puse de pie. Me sentía como si me estuvieran dejando salir de San Quintín. Quería quitarle a todo el mundo. Soy libre, salgo de la cárcel, nunca más voy a dejarme controlar por el trato que me dispense otra persona. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello. Pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas. La libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. Frank es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles para animar e inspirar a otros. Los relatos autobiográficos de los prisioneros de guerra en Vietnam aportan convincentes testimonios adicionales sobre el poder transformador de esa libertad personal y sobre el efecto del uso responsable de esa libertad en la cultura de la prisión y en los reclusos, tanto en aquel entonces como ahora. Todos hemos conocido a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. ¿Cuánto nos inspira su integridad? Nada deja una impresión mayor, más duradera en otra persona que la conciencia de que alguien ha trascendido el sufrimiento, que ha trascendido la circunstancia y está encarnado y expresando un valor que inspira, ennoblece y eleva la vida. Uno de los momentos más inspiradores que Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante el periodo de cuatro años con una querida amiga, nuestra llamada Carol, que tenía un cáncer devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra después, desde hacía más de 25 años. Cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad, Sandra se dedicó a sentarse junto a su lecho, ayudándole a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas, casi transfigurada por la admiración que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos, que había que darles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba la menor cantidad de anestésicos posibles, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra, mientras ésta tomaba notas. Carol era tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas de las personas que la rodeaban. Nunca olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes de que falleciera y sentir esa agonía profunda a una persona de enorme valía intrínseca. Pude ver en sus ojos una vida de carácter, contribución y servicio, así como de amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicado tanto amor y compasión y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces, pregunto, ¿quiénes no olvidarán nunca a esos individuos, quienes se sintieron transformados, al menos temporalmente, por la inspiración de ese coraje, quienes se sintieron profundamente conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión? Casi inevitablemente levantan las manos las mismas personas. Víctor Frank dice que hay tres valores fundamentales en la vida, el de la experiencia o el de lo que nos sucede, el creador, o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo las enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma lo que sostiene Frank, en el sentido de que el más alto de los tres valores es la actitudinal. En otras palabras, lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar orígenes a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma, y ve a los otros y a los que la vida le pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores actitudinales que nos elevan e inspiran a todos nosotros. Tomar la iniciativa Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares y además nos da el poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos. Les he aconsejado mostrar más iniciativa, hacerse administrar test de interés, aptitudes, estudiar la industria, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones, y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué modo sus capacidades pueden ayudar a resolver las dificultades de la organización. Esto se llama venta de la solución y es un paradigma clave del éxito comercial. La respuesta es, por lo general el acuerdo, la mayoría de las personas advierten cuán poderosamente ese enfoque acrecienta sus posibilidades de encontrar empleo y progresar, pero muchas de ellas no daban los pasos necesarios, no tomaban la iniciativa para llevar esa técnica a la práctica. No sé a dónde ir para someterme a los test de interés y aptitudes. Entonces, ¿cómo puedo estudiar los problemas de la industria y la organización? Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo se realiza una exposición efectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o al que alguien haga, se haga cargo de ellas, pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas y no problemas ellas mismas, que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte necesario, congruente, con principios correctos y finalmente realizan la tarea. Cuando alguien de nuestra familia, aunque sea uno de nuestros hijos más pequeños, adopta una posición irresponsable y espera que algún otro se enfrente en las cosas y proporcione una solución, le decimos, ¡Usa tu RE! Entonces, entre paréntesis, dice recursos e iniciativas. En realidad, antes de que nosotros digamos nada, suele ocurrir que el quejoso se responda a sí mismo, yo lo sé, tengo que usar mi REI, R-E-I, es como tal. Mantener a las personas en el curso de la responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La proactividad forma parte de la naturaleza humana y aunque los músculos proactivos puedan encontrarse adormecidos, sin duda, están en su lugar. Al respetar la naturaleza proactiva de las otras personas, por lo menos les proporcionamos un reflejo claro y no distorsionamos de su figura en el espejo social. Desde luego, debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No podemos esperar una gran cooperación creativa de quienes se hallan en la profunda dependencia emocional, pero por lo menos podemos afirmar su naturaleza básica y crear una atmósfera en la que las personas puedan aprovechar las oportunidades y resolver problemas, confiando cada vez más en sí mismas. Otro título. Actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 25 o 50% de efectividad. Hablo de un 5.000% de diferencia. En particular, si esas personas son inteligentes, sensibles ante la necesidad de los demás y están siempre alerta, crear en nuestra vida el equilibrio de la efectividad P slash CP requiere iniciativa. Hace falta iniciativa para desarrollar los siete hábitos. Al estudiar los otros seis hábitos, el lector verá que cada uno de ellos depende del desarrollo de los músculos proactivos. En todos los casos, es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta. En una ocasión trabajaba con un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes de 20 organizaciones diferentes que se reunían trimestralmente a fin de compartir sus números y problemas de una manera desinhibida. Vivíamos en una época de gran recesión y el efecto negativo en esta industria en particular era más grave aún que sobre la economía en general. Cuando empezamos, esas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día plantearon un interrogante. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas, el desempleo que se había generalizado y muchas de esas personas estaban despidiendo amigos para conservar la viabilidad de sus empresas. Al final del día, todos nos sentíamos aún más descorazonados. El segundo día la pregunta fue ¿Qué nos va a pasar en el futuro? Estudiaron las tendencias ambientales con el supuesto reactivo subyacente de que estas determinarían su futuro. Al final del segundo día, estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes que se pusieran mejor y todos lo sabíamos. De modo que en el tercer día decidimos centrarnos en la pregunta proactiva de ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar iniciativas en esta situación? Por la mañana hablamos sobre control y reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaron profundamente a profusamente ideas sobre ambas áreas y después nos concentramos en cosas muy prácticas y factibles. Las reuniones concluyeron con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva. Al final del tercer día, resumimos los resultados de la conferencia en una respuesta en tres partes a la pregunta de ¿Cómo está el negocio? Primera parte. Lo que nos está sucediendo no es bueno y las tendencias sugieren que será peor antes que mejore. Segunda parte. Pero lo que nosotros estamos determinando que suceda es muy bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. tercera parte. Por lo tanto, el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría a todo esto una mente reactiva? Oh, vamos, afrontemos los hechos, no puede llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y auto-mentalización. Más tarde o más temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero era un hecho de que estábamos afrontando la realidad. Estábamos afrontando la realidad de las circunstancias del presente y las proyecciones respecto del futuro. Pero también afrontamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestras respuestas a las circunstancias y proyecciones. No afrontar la realidad hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo, incluso las familias, pueden ser proactivos. Pueden combinar la creatividad y los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene que estar a merced del ambiente. Puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos implicados. Otro título. Escuchando nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grave en que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las absuelve de responsabilidad. Ese soy yo. Yo soy así. Eso es todo. Estoy determinado. No puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loco. No soy responsable. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo. No tengo tiempo. Me controla algo que está fuera de mí. El tiempo limitado. Mi esposa fuera más paciente. La conducta de algún otro está limitando mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias o otras personas me afuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. Ese lenguaje deriva de un paradigma básico determinista. Y en su espíritu está transferir la responsabilidad. No soy responsable. No puedo elegir mi respuesta. Bueno, lenguaje reactivo y lenguaje proactivo. No sé mi esquema. Lenguaje reactivo. No puedo hacer nada. Yo soy así. Me vuelve loco. No lo permitirán. Tengo que hacer eso. No puedo. Debo. Sí. Lenguaje proactivo. Examinemos nuestras alternativas. Puedo optar por un enfoque distinto. Controlo mis sentimientos. Puedo elaborar una exposición efectiva. Elegir una respuesta adecuada. Elijo. Prefiero. Pase lo que pase. Una vez me preguntó un estudiante. ¿Me da permiso para faltar a clase? Tengo que viajar con el equipo de tenis. ¿Tienes que ir o has elegido ir? Le pregunté. ¿Realmente tengo que hacerlo? Exclamó. ¿Qué ocurriría si no lo haces? ¿Me sacarían del equipo? ¿Te gustaría eso? Claro que no. En otras palabras, tú eliges ir porque así te lo ordena la consecuencia de seguir en el equipo. ¿Qué sucederá si te pierdes mi clase? No lo sé. Piensa. ¿Cuál crees que serían las consecuencias naturales de que faltara esa clase? Usted no va a echarme. ¿No es así? Esa sería una consecuencia social. Sería artificial. Si tú no acompañas al equipo del tenis y no juegas, eso es natural. Pero si no asiste a esa clase, ¿cuál sería la consecuencia natural? Supongo que no aprenderé. Exacto. De modo que tienes que sopesar esa consecuencia y la otra consecuencia y elegir. Sé que si yo estuviera en tu caso optaría por ir con el equipo, pero no digas nunca que tienes que hacer algo. Entonces elijo irme con el equipo, respondió humildemente. ¿Y mi clase? Objete a mi vez con burlona incredulidad. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de autocumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados y genera pruebas en apoyo, que es en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más impotente y privada de autocontrol. Alejada de su vida, y de su destino. Culpa a fuerzas externas, a otras personas, a las circunstancias, incluso a los astros de su propia situación. En un seminario en el que ella hablaba sobre los conceptos de proactividad, un hombre dijo Steve, me gusta lo que dice, pero las situaciones difieren entre sí. Por ejemplo, mi matrimonio. Estoy realmente preocupado. A mi esposa y a mí ya no nos unen antiguos sentimientos. Supongo que yo no la amo y que ella ya no me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya no siente nada el uno por el otro? Pregunté. Así es, y tenemos tres hijos que realmente nos preocupan. ¿Usted qué sugiere? Amela, le contesté, pero le digo que ese sentimiento ya no existe entre nosotros. Amela, no me entiende, el amor ha desaparecido. Entonces, amela, si el sentimiento ha desaparecido, eso es una buena razón para amarla. Pero, ¿cómo amar cuando uno no ama? Amar, querido amigo, es un verbo, el amor, el sentimiento es el fruto de amar. El verbo, de modo que amela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela, ¿está dispuesto a hacerlo? En la gran literatura de todas las sociedades progresistas se habla de amar del verbo, las personas reactivas hablan del sentimiento, ellas se mueven por sentimientos, Hollywood por lo general nos convence de que somos responsables, de que somos un producto de nuestros sentimientos, pero los guiones de Hollywood no describen la realidad. Si nuestros sentimientos controlan nuestras acciones, ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que permitimos que los sentimientos nos gobiernen. Las personas proactivas hacen hincapié en el verbo amar. Amar es algo que se hace, los sacrificios que se hacen, la entrega de uno mismo, como una madre que pone un recién nacido en el mundo, para estudiar el amor hay que estudiar a quienes se sacrifican por los otros, a quienes se sacrifican por los otros, incluso por personas que los hieren. Los padres tienen el ejemplo del amor que en ellos mismos despiertan los hijos por los que se sacrifican. El amor es un valor creado por medio de acciones amatorias. Las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores del amor. El amor, el sentimiento, puede recuperarse. Otro título, círculo de preocupación slash círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de productividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones. La salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional creando un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real y que con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Bueno, eso está muy interesante. Entonces hay un círculo, un diagrama sencillo, un círculo y dentro del círculo dice círculo de preocupación y por fuera del círculo dice cosas que no preocupan. Determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía podemos descubrir mucho más sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de la influencia, se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de aguda impotencia. La energía negativa generada por este foco combinada con la desatención de las áreas en las que se puede hacer algo determina que su círculo de influencia se encoja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación otorgados a cosas que están en su interior, el poder de controlarnos, no estamos tomando una iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. Voy en otro diagrama. Son dos círculos, en el círculo uno está dentro del otro, en el círculo más pequeño dice círculo de influencia y en el de afuera dice círculo de preocupación. Bueno, en las páginas anteriores le compartí al lector la historia de mi hijo que debía afrontar serios problemas en la escuela. Hasta no hay de mí nos preocupaban profundamente de su aparente debilidad y el modo en que otras personas estaban tratándolo. Otra vez, otro diagrama, dos círculos, círculo de influencia, círculo de preocupación afuera, pero esta vez el círculo de influencia que está dentro tiene flechas. Se llama foco proactivo, también va a estar en Instagram. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centramos nuestros esfuerzos en ellas no conseguimos nada salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y de desvalimiento. Y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambió a nosotros y finalmente influyó también en nuestro hijo. Trabajamos sobre nosotros mismos en lugar de preocuparnos por las condiciones que pudimos influir en las condiciones de él. En virtud de su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones en algunas circunstancias, el círculo de la influencia de una persona es más grande que su círculo de preocupación. Esa situación refleja una miopía emocional autoinfligida, otro estilo de vida reactivo centrado en el círculo de preocupación. Aunque hayan tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan grande como su círculo de influencia y aceptan la responsabilidad de usar esa influencia con responsabilidad. Otro diagrama, círculo de preocupación, círculo de influencia, pero las flechitas van directo hacia el círculo de influencia. ¡Gracias!